Música Ayer tuve la oportunidad de ver la película de un monstruo viene a verme La verdad es que me encantó, es una de las películas más maravillosas que he podido ver en este nuevo año 2017 E invito a todos a que no se la vayan a perder porque creo que solamente va a estar unas cuantas semanas Se estrenó, si no mal recuerdo, la semana pasada Y bueno, pues cuenta la historia de un niño el cual es acosado por sus compañeros Ya saben, el famoso bullying También pasa por esa situación en la que está dejando la niñez Está pasando a la adolescencia y parece que es invisible en ciertos momentos para la sociedad Y todavía, para rematar, su madre tiene un grave problema, una gran enfermedad Está sufriendo de cáncer En la película aparece Sigourney Weaver, buenos actores Está Felicity Jones, esta mujer que acabamos de ver hace poquito en lo que es la película de Rogue One Y la voz del monstruo es Liam Neeson Y bueno, pues este niño, les sigo contando un poquito más Pues después de tener estos tres problemas en su vida Ha creado dentro de sí, dentro de su imaginación Digámoslo así entre comillas Un monstruo que lo va a ver todas las noches En ese momento que se enfrenta a él No le tiene miedo El monstruo le dice que le va a contar tres historias que tienen que ver con su vida Y que la cuarta historia la tiene que contar él mismo Al principio no entiende absolutamente nada Pero poco a poco, cada historia le va develando la respuesta Hacia los problemas que él tiene en la vida común Y vaya que es hermosa Y vaya que deja un gran mensaje No necesariamente es, bueno sí, obvio, es muy dramática Pero no necesariamente vas a llorar con esta película Porque hay muchos que dicen Ay no, no voy a ver esta peli porque me va a hacer llorar O como la de los perritos Esta de la razón de estar contigo Que mejor ni la veo porque si no voy a llorar cuando el perrito se muera Y no sé qué Tienen que verla Tienen que afrontar este tipo de realidades Porque estas son las películas que valen la pena No películas que simplemente Están hechas para entretener Y ahí comerte las palomitas Como Resident Evil, por ejemplo Como Fast and Furious Y bueno, digo, todas tienen su momento Pero a veces nos perdemos de cosas tan maravillosas Que bueno, qué les puedo decir, ¿no? Qué les puedo decir A veces por eso no llegan incluso las buenas películas Aquí a México Esta película está entre las 20 mejores Y el director es español Es español Y tiene un gran afecto por Steven Spielberg Así es que bueno, pues hay varias referencias a sus películas Y bueno, pues simplemente le puedo poner un 9 9 de calificación para un monstruo viene a verme La música es hermosa La actuación de Liam Neeson En la voz del monstruo O del árbol milenario Y también el dibujo O la animación que manejan Te cuenta y te narra la historia De manera magistral No se la vayan a perder 9 de calificación Y vamos a hacer muchos Pero muchos más reviews Para todos ustedes Síganos en las redes sociales Amigos, espero que les haya gustado esta película Si no la han visto Tienen, tienen que verla Es de lo mejor Ya va a salir de cartelera Y bueno, se llama Un monstruo viene a verme Ya les dije todo Simplemente ustedes dejen su opinión Aquí en los comentarios Que les pareció Y síganos en las redes sociales Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!